Este es un 2007 Honda Accord. Este sedan tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.0 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, reproductor de discos compactos con cargador, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, un sistema de aceleración electrónica, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido, neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 74,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.